nos van a mostrar unas casitas por aquí de lo que andamos mirando este vamos a ver con qué casa nos quedamos y aquí vamos llegando aquí está el escritorio para empezar a sí aquí puedo hacer tu estudio sí sí o sea algo así quiero algo así para venir en una oficinita algo donde donde vas a hacer tu papel y otro computador de tus cosas y todo eso como tipo escritorio estamos bien felices buscando aquí y esta está nueva no sé si está terminada está terminada esta modelo aquí está bonito acá está la cocina aquí está la sala a gusto ¿sabes qué me gusta de aquí? la tranquilidad ¿verdad? como apenas es nuevo por acá todo eso es nuevo apenas está ahí está bien bonito está bien bonito ¿crees que si he hecho una musicada por acá tocando? ¿crees que no se echa una bolsa? a lo mejor sí ¡ah! ¡no de verdad! ¡oh! ¡y acá atrás! ¿esto es de la gana? sí ¡oh! ¡está bonito! mírame aquí está la cocinita mírame no ¡no, no chivo! está grandecito ¡ah! ¡ah! algo así quiero yo sí algo así aquí tiene el campo para ¿Es para que la hija se junten con sus amigos? Sí, con una lombre, una lombre chica allá. Sí, aquí hay un montón de cosas que cuando... Es que nosotros siempre nos despertamos a la mañana y corremos para afuera. Sí, a que nos pegue el solecito, a que nos pegue el aire, algo y aquí. Está especial a salirnos para afuera, sentarnos para allí, comer, estar haciendo cosas y tranquilo. Vamos a seguir, esta está bonita. Vamos a ver los cuartos ahorita. Tienes un montón de plantitas acá. Creo que eres buraco. Y cuando venden una casa, voy a hacer una pregunta loca. Cuando venden una casa, ¿se quedan todas las plantas y todo? En esta sí, porque es la modelo. ¿O esta es la modelo? ¿Cómo? Esta casa es la modelo. ¿Nos va a enseñar la otra? ¿Pero es parecida a esta? Es parecida a esta. Esta la estamos mirando para que se la mire con los muebles. O sea, todo va a ser parecido. Sí, va a ser igual. Igual. ¿Pero esta también la van a vender? O al final ya que venden todas, ¿no? Exacto. Ok, es la muestra. Es la muestra. Es la muestra. Ok, y andamos viendo casitas así, de este tipo. Y estamos viendo a ver con cuándo nos quedamos. Sí, la que vamos a mirar, no, esa ya está terminada. Pero las que no son modelos, usted puede escoger el piso, los trabinetes. ¿Las que no son modelos? O sea, ¿te lo cambia la idea? Sí, pero usted la puede construir a su uso. Ah, ok. Pero la que vamos a mirar, esa se canceló, el comprador. Ah. Y ya, ya está lista para mirarla. Ah, ya, ya, o sea, el que yo iba a comprar, canceló y ahí está. Exacto. Exacto. Ya. ¿Está listo? Está lista. Vamos, pues. Vamos a mirarla. Esa no va a estar amueblada. No, no le hace, pero, pues. Ok. Bueno. Vamos, aquí está pegado enseguida. Sí. Pero, ¿podrían mirarla a la llama? Pues si quieres, vamos a mirarla. No, 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 no. Que en el caso, vamos a preser. Esa es la que está aquí. Esa es la que está acá. Nosotros, nosotros lo seguimos a ustedes. ¿Cuál es? Ah, caray, van a prenderlos. No, es como un bloque. Esa es la que está aquí. Esa es la que está aquí. Aguas que todas vamos a prenderlos. A ver. Vamos a caminar, ¿ok? Ok. Vamos a caminar. Oh, vente. Vale, vale. Vale, vale. Así es en el Nucatán. Ok. Sale, vale. Vale. ¿Vamos a seguir en el carro? No, caminando. Ok. Una caminadita. Nada, ¿qué va a estar? ¿Van a hacer esas, ah? A ver. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. ¿Está bien? Es bueno. Tenemos más piernas. ¿Estás trabajando en los espaldes? ¿Estás trabajando en los espaldes? ¿Estás trabajando en los espaldes? Estoy acostumbrada. ¿Estás trabajando en los espaldes? ¿Estás trabajando en los espaldes? Sí. ¿Estás trabajando en los espaldes? ¿Estás trabajando en los espaldes? Aquí estamos. Vamos a ver otra. Otra espaldita que está muy bonita. Vamos a mirarla. Pues sí. Pues sí, al entrar. Luego se ve. Pues miren qué sabe ella. Luego dice, ¿te va a gustar esta? No. Pues sí. Está chiquito el cuartito, pero bien bonito. Está el cuartito el chiquito. esta cuartito chiquito y esta clase estan chiquitos pero bonitos si exactamente estan chiquitos pero se ven bonitos estan cómodos mira asi quiero hacerlo que este grande que haya despacito aqui no si esta bien mira mamá de afuera bien que sabe ella porque lo que gusta ya conoce los gustos de la gente mira a que gusto a gusto a gusto y alcanza mirando la tele echando un bonito hay espacio una chulada si muy bueno esta te puede salir esta 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 igual que la otra esta esta un piso pero y ahi pongo un fogatito no aqui se sale uno yo quiero algo asi que pueda salir adjunto acá afuera hacer algo el asador una camita asada la yardita no no es una chulada esta bien grande la tiene roble porta ahi 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 aqui para guardar el camion si 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 les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo